¿Qué es la diferencia de los productos que utilizamos normalmente, habitualmente, contra los cosméticos naturales? Y creo que, por ejemplo, a mucha gente lo que le falta es un poquito de información sobre el tema, o bastantes componentes, qué beneficios dan al cuerpo, y creo que eso es básicamente de lo que voy a hablar. Vale, ¿en cosmética qué es el producto así como más utilizado, más reclamado, o que se gaste más al día a día? Sí, sobre todo lo que más exige a la gente es pieles deshidratadas, lo que buscamos es un producto completo con vitamina C, vitamina sobre todo, sobre todo ahora en invierno la piel se estropea bastante y la gente exige eso. Vale, ¿y de cara a preparar el cuerpo, de cara al verano, qué recomendación darías para hacer un tratamiento, no a corto sino a medio y largo plazo? Sí, pues sobre todo prevenir el problema, y si surge el problema, entonces combinarlo con tratamiento antimanchas, si ya llegamos a la mancha hacer quizá un doble peeling para eliminar esa mancha, y combinado con cremas nutritivas para que protejan la piel.